Lo que he dicho antes, yo he hecho así, me daba aquí, ahí donde te veía, corregiré la ortografía y gramática, es muy importante, ¿vale? Pero... Lo que he hecho de simplificar, por ejemplo, mirad, si le doy a simplificar, me simplifica el texto. Ahora te dice que el contenido generado por una IA puede ser inadecuado o sesgado. No sé, yo no sé. Esto está tardando mucho, no me gusta. Es que ya lo ha hecho, no sabe. Ampliar. Atención. ¿Estáis mirándolo? Mira. ¿Ves? Me está ampliando el texto el solo. Que no le estoy diciendo que lo hagáis, no me voy a dar cuenta. Pero siempre te dice que puede ser inadecuado o sesgado, ¿vale? Ahora, me la he hecho el solo la lista y luego tengo la otra lista, bueno, eso no me llevo. Eh, la otra cosa que quería ver, que se me ha ido. Traducido, traducido, cago, uff, espérate, espérate. Voy a coger este texto, ahora no me sale. Aceptar, debe decir que sí, que está bien. Pero yo quería hacer una cosa, tosula, que es cambiar el tono, ¿vale? ¿Qué es el tono de un texto? Puedo ponerlo más informal, optimista, cómico, serio, escéptico, empático, seguro. ¿Qué preferís? Ponemos cómico B, pero por el cómico B es que hace. La inteligencia artificial es como el juguete nuevo que todos queremos tener en casa. No solo está presente en todos lados, sino que también hace cosas increíbles. Aquí te tengo un pedido de resumen. Asesino de tareas aburridas. Adiós a plancha de lavar los platos. La IA está aquí para salvarnos y que se han terminado la hora de investigar. Señor sabe lo todo. Recuerda que la IA se ha convertido. Maestro del arte, compañero de viaje. ¿Cómo os quedáis? Me quedó frío. Le digo, pónmelo en tono revictivo, me lo hace. Ah, mira, tiene uso. Tiene 12 o 20 peticiones. Lo puse hasta 20 veces. Bueno. ¿Qué más? Traducir tono mejor. Escribir con la IA. Y de otra manera, añadir y eliminar. Solo para que sepáis que esto es una aplicación. ¿Que lo vayáis a usar vuestros trabajos? Yo no. Yo no necesito que esto me ayude a escribir mejor, porque yo sé escribir. Pero como la gente lo va a usar, yo no tengo mi obligación, aunque no me guste, enseñar a usarlo. Que luego lo usáis mal. No es culpa mía. Yo lo uso bien.